Pero estoy preocupada por Rafael, porque no, no ha llegado, ni se sabe nada. Julia, perdóname, ¿qué decías? No, nada, le estaba diciendo que no se preocupara por Rafael, que era fuerte, que él iba a llegar bien. Bueno, mira, Osvaldo está ahora ocupado con Pedro, terminando de acomodarlo en su habitación. Cuando termine le digo que te llevé a tu casa, ¿sí? Porque no tenés nada más que hacer acá, ya está. No, 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 está bien, no... Ay, no se preocupe. Antonio, qué bueno verlo. Bueno, tengo buenas noticias. Hablé con Rafael, está todo bien. Ay, gracias a Dios. Pa, ya que estás acá, te queríamos proponer algo con mamá. Bueno. ¿Ah, sí? Ya que las noticias son buenas, me voy a descansar, Esther. Pero no hace falta que te vaya, Julia, ¿eh? No, mirá que lo que Clarita va a decir es una hermosa noticia que está bueno compartirla también, ¿sí? Sí, se lo vas a decir. Porque, bueno, mi hija me vio muy mal estos días, por, bueno, por varias cosas que vienen pasando, ¿no? Y, mi amor, se le ocurrió algo hermoso para que su mamá se ponga contenta. Ay, ¿sale decirme? Bueno, decime, ¿qué quieres decirme? Nada, que te queríamos proponer que te cases de vuelta con mamá. ¿Qué decís? Te gustaría casarte conmigo, como hace diez años. Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes